Istormex El turismo ya cambió. Antes era de masas, con espacios y tiempos muy acotados, mar y playa y época de vacaciones. Ahora el turismo es sustentable, sostenible y personalizado. Tiene más formas, ecoturismo, turismo de aventura, turismo de reuniones, turismo de negocios, turismo cultural y muchos más. Cubre más tiempos y espacios, tanto épocas de trabajo como vacacionales. Los turistas hoy visitan además de playa, ciudades que han dado paso al turismo urbano, localidades rurales desarrollando turismo rural. El turismo cultural es el que está relacionado con la protección, preservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible. En el primero destacan monumentos arqueológicos e históricos, museos, salas de exposiciones, galerías, salas de concierto, teatros, archivos y bibliotecas. En cuanto al patrimonio intangible, sobresalen mitos, leyendas, canciones, música, danzas, festividades, gastronomía, etc. Entre sus submodelos destacan turismo arqueológico, turismo etnográfico, turismo educativo, turismo idiomático, turismo religioso, entre otros. El turismo cultural se vincula con otras formas de turismo, como el turismo de reuniones, el turismo de negocios, ecoturismo, etc. El turismo cultural tiene sus propias necesidades. El turista cultural consume y necesita ante todo información, conocimiento, experiencia y diversión. A veces se le ha dado más importancia al diseño, forma, pero como se ha observado, lo más importante en el turismo cultural es el contenido, información y conocimiento de calidad. ¿Cuál es nuestra propuesta única de ventas? Somos una empresa que nos especializamos en desarrollar y fortalecer el turismo cultural por medio de los siguientes ejes metodológicos. 1. Investigación científica 2. Planeación 3. Capacitación Con una visión interdisciplinaria, aprovechando las teorías y métodos de las siguientes disciplinas Antropología, Historia y Geografía Por medio de conferencias, cursos, talleres, asesorías, consultas, visitas guiadas y libros. Desglosemos un poco. Antropología y Turismo Cultural La antropología estudia las formas peculiares de la vida social que tienen sus propios sistemas de comunicación, que poseen su patrimonio cultural tangible e intangible. La antropología, dicho de otra manera, estudia la cultura. La antropología brinda importante información en lo referente a tradiciones, costumbres, simbolismo e identidad. Historia La historia es la ciencia que estudia la relación del ser humano con el tiempo. Existen diferentes capas del tiempo, larga, mediana y corta duración, las cuales tienen historicidad, por lo que están interrelacionadas. Por ejemplo, en una ciudad coexisten elementos arquitectónicos de diferentes siglos, teniendo incidencia en la imagen actual. Herramientas que aporta la historia al turismo cultural La historia ayuda enormemente en la creación de conocimiento científico para el consumo del turismo cultural por medio de La hermenéutica, que es la búsqueda, organización y sistematización de fuentes documentales encontradas en archivos, bibliotecas, internet, etc. La paleografía es la disciplina que ayuda a leer y transcribir escrituras antiguas. Con lo cual se lograrán guías turísticas, folletos, libros, publicidad, etc. con información y conocimiento científico. La historia regional La región se conforma por unidades territoriales contiguas que tienen características similares. Estas se han formado a lo largo del tiempo por lo que son estudiadas por la historia regional. En México existen diversas regiones, cada una con sus propias características y necesidades, por lo que un enfoque regional ayuda a la resolución efectiva de problemas. El concepto de región permite generar un puente con otra ciencia. La geografía La geografía es una ciencia que se ha desarrollado mucho recientemente gracias a los avances de la tecnología. La geografía es la ciencia de los seres humanos en relación con el espacio. Razón por la cual su estudio es fundamental para la planeación. La geografía y el turismo cultural La geografía del turismo aporta importantes conocimientos sobre modelos teóricos para conocer el impacto del turismo en el territorio. Desarrollo de sistemas de información geográfica Delimitación de regiones histórico-culturales y regiones turísticas Trazado de rutas y corredores turísticos para un crecimiento y desarrollo regional que evite la centralización. Geomercadotecnia o geomarketing Otra de las ramas de la geografía es la geomercadotecnia, que toma como hilos conductores la plaza y el área de mercado de una empresa. Actualmente en México se requieren que las MIPIMES aprovechen los conocimientos científicos para ser más competitivas, productivas y exitosas. La geomercadotecnia ayuda al turismo cultural a Que profesionistas y emprendedores creen empresas viables, sustentables y sostenibles por medio de la realización de un plan de negocios. La planeación permite la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Además ayuda al establecimiento y consecución de metas. La geomercadotecnia da herramientas valiosas para la capacitación de emprendedores y empresarios con un enfoque espacial. Ayuda en la difusión y publicidad de los sitios y empresas con este perfil. En síntesis, Istormex busca con su propuesta que más empresas se dediquen al turismo cultural y que éstas generen servicios y productos con contenido que brinden calidad, productividad y competitividad basados en conocimiento científico, innovación y creatividad. Para mayor información, istormex.yahoo.com.mx o en nuestra página www.istormex.com.mx www.istormex.com.mx